Yo les confirmo, uno, listo. Hola amigos de redes sociales, estamos acá en Vita Ultrasomigos para conocer el sexo de nuestro bebé y tener una imagen de cómo es su rostro. Y aquí estamos con el Dr. José, y podrán ver imágenes de nuestro bebé. Y que a disfrutar. Empecemos. A simple vista vamos a comenzar a ver todo el bebé, la estructura, cómo está colocado. Podemos ver la calita en la cabecita. Y tal vez se logra ver el indicador. Aquí está el corazón del bebé. Y lo que está viendo, una proyección allá en la pared, pero no es tan clara como la pantalla, por eso la cámara está enfocando la pantalla, que es más clara. Esos son los latidos del corazón. Ahora la frecuencia cardíaca es de 144 latidos por minuto. 144 latidos por minuto, sí. El bebé normalmente tiene que estar entre 125 y 145. Es que le late bastante el corazón. Está muy bien. Está casi en el límite superior. Sí, no importa que se están arriba, la verdad, lo importante es que no bajen. Ah, eso es lo importante. Está muy bien. Vamos a ver. Aquí vamos a buscar el sexo del bebé ahorita. Vamos a buscar el sexo. Sí, vamos a ver qué género es el bebé, si es un niño o niña. Vamos a ver si no. Está costando un poco. Vamos a ver, ustedes ya saben que lo van a tener, todavía no, me imagino, ahora quieren dar la noticia. Este niño tan esperado. Como podemos ver, para determinar el sexo de un bebé tenemos que ubicar tres factores, lo que es la rejiga del bebé y los dos muslos, o sea, los dos fémur. En este caso, aquí podemos ver que está uno de los fémur, que son los muslos de las piernas, verdad, lo conocemos como los muslos. O sea, esta parte de aquí. Esta parte de aquí. O sea, tenés que ver la vejiga y tenés que ver. Y los muslos, para poder estar seguros de que estamos orientados al sexo del bebé. En este caso, aquí puedo ver uno de los muslos, que este es el fémur, verdad, y aquí está el otro fémur, ¿no? Y en la parte inferior se ve la vejiga. Pero no hay que estudiar para ver esto. Entonces, aquí podemos ver que ustedes van a tener una negra, una niña. Ahí se mira muy bien la hamburguesita, le llamamos nosotros, ¿verdad? Se mira la reina de comer. Hamburguesita. Hamburguesita. Al niño le decimos autóctono. Al niño le decimos autóctono. Sale un circulito y sobresale. Ya. Está excelente. Entonces ahí ya está bien. Es una reina. Es una reina. Una linda niña. Es una reina. Vamos a tener una niña. Aquí podemos indicar que este es uno de los muslos, para que lo identifique la gente que está conectada. Y aquí está el otro. Este es el primero que indica. el sexo del teleactivo, ¿verdad? Ahí se ve completamente. Esa imagen la tengo por la madre. Ok, gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo te sentís que vas a tener una niña? Tengo ciudad. Dicen que las niñas son más cariñosas que los varones, con los padres. Con los papás. Con los papás. Y aparte, una niña va a continuar con la línea de sangre de la familia. Porque el niño puede tener muchas relaciones, pero una niña va a continuar con nuestra sangre. O sea que es más importante la madre que el padre. Y esta niña, más temprano que tarde, será una madre. Y con eso continuará. Pero tiene un padre. Así que, qué bueno que vamos a tener una niña para que continúe nuestra línea de sangre. Y para que puedan haber muchas personas. No importa el apellido. Cuando se case. Lo importante es que llevará nuestra sangre y podrá reproducirnos a nosotros. Más que un varón. Vamos a tratar de verlo ahorita en 3D, 4D. ¿Verdad? Que es una reconstrucción tridimensional para lograr ver el rostro del bebé. Si no es posible verlo así en esta posición, Oscar, le voy a pedir que se ponga de lado. Está sirviendo hacia acá. Para poder ubicarlo porque realmente no se ve muy bien la carita del bebé. Ahorita más o menos logramos ver la nariz, pero no se mira del todo bien. Si se quiere el punto es posible para acá. Despacito. Entonces ahorita, digamos, el perfil del bebé. Le lo damos. ¿Se mira bonita la niña? ¿Tiene bonita la nariz? ¿Es la visión a la cara? Ustedes creo que tienen la nariz, no la tienen tan respingada, así tan regada, perdón. Ya la vamos a ubicar bien. Para que uno vea mejor. Normalmente es el rasgo que más se parece a uno de los parques. La nariz. Es el rasgo. Veamos que lo vemos para el mar. Muy raro. Ahí tenemos que estar. Sí, está muy bien. A ver. Vamos a ver si se muere otro poquito. Dependemos al 100% del bebé. Si se quiere un roberto, ¿no? ¿Y pasan dormidos cuando están en el vientre o...? Está pateando. Normalmente, ellos hacen el mismo horario de la mamá, si la mamá duerme, ellos duermen, y si la mamá es activa, ellos también son muy activos. Eso depende de qué tan activa sea la mamá. O sea que este muchacho va a ser muy activo. Porque el animal es activo. Anda en la gira colínica. Anda por todo el país. Es,です. Ahí está. Ahí están. Ahí está. abrió la boquita lo que se mira aquí al lado es la placenta que cae encima de la bebé la placenta es el líquido donde está la bebé dentro el líquido lo miramos de color negro porque las frecuencias traspasan el líquido no rebota entonces el efecto de ultrasonido es ese que al momento de golpear tejido regresa al traductor y del transductor el equipo lo refleja aquí en imagen ese es el efecto del ultrasonido entonces el líquido por eso se mira de color negro porque no se ve reflejado en el ultrasonido ahi podemos ver a la bebé un poquito mas mueva su bebé mueva su bebé ahi se mira los pies vamos a ver si dependemos al cien de ella porque ellos ya traen su personalidad si no se quitan una mano si no se quitan ellos ya definitivamente ya son personas con criterio y todo porque hay ocasiones que se ponen la mano en la cara y nunca se la quitan como la gente cuando se tapa la cara para que no la mire o empiezan a practicar desde el tiempo ya son penosos o que ya son tímidos va a ser tímida entonces la niña no creo yo no porque no se ha tapado la cara no no se la ha tapado bueno ahi abrió la boquita esto que ven aqui es el cordón umbilical y se puede ver que tienen un cordón muy sano la vez que tiene muy buena circulación se ven las arterias igual podemos verificar aqui la la arteria umbilical normalmente tiene una forma de latido aquí es como la vamos a ver 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 y se puede ver que el material está super bien podemos medirla también para verificar los datos de la arteria que esté con los valores normales cuáles son los valores normales esto lo hace a un autotrazo de la máquina y verifica todos los porcentajes de la arteria los valores están correctos se ven varios valores aquí verdad pero al verificar el reporte que genera el equipo todo se verifica si debe estar dentro de los rangos sin ningún problema ok vamos a ver si podemos volver vamos a ver vamos a ver podemos probar la verdad que de ese lado es que podemos incorporarse a ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es una imagen esa es una imagen de la bebé podemos ver la boquita esta parte de aquí es el cordón umbilical que aparece de la imagen vamos a ver si podemos obtener otra imagen también hay que tener la boquita el lado del lado para que hay completamente lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. . es una niña yo lo puse como texto gracias igual aquí guardamos las demás fotos perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias más que bienvenido queríamos queríamos darles un regalo nosotros tenemos él el amigo pero si tenemos los peluches los usamos para revelar el venido pero es descartado y cómo hacer una niña pues vamos a regalarle el rosado a irosca y a usted y con estos son los amigos de la dulce espera nosotros grabamos aquí el corazón de la bebé y ustedes lo van a tener como recuerdo para que lo puedan escuchar con este muy amable eso no vamos a grabar ahorita gracias muchas gracias a la hora de felicidad gracias encantado una foto con el doctor un mensaje para vamos a poner una foto de la de la niña doctor doctor nos veamos ya la tele para que solo quiero quiero poner una foto para que se mire la luz ah ok ahí creo que esa sale bien pero no perfecto ahí gracias bueno amigos irosca habla primero no hable usted usted no le va a hacer nada la verdad pues estamos muy contentos con irosca ahora que sabemos que vamos a ser padres de una niña y vamos a buscarle nombre ahí nos mandan sugerencias por las redes mucho gusto saludos a todos